pregunta de desarrollo numérico resolver en este caso tenemos una ecuación de primer grado y tenemos una fracción a cada lado así cuando tenemos una fracción a cada lado los denominadores multiplican en aspa el 5 pasa y multiplica a la izquierda, el 4 pasa y multiplica a la derecha tendríamos por lo tanto 5 por x más 1 igual a 4 por 2x menos 3 ahora aplicamos la propiedad distributiva, el 5 que está afuera ingresa y multiplica cada uno 5 por x 5x más 5 por 1 5 del otro lado el 4 también ingresa y multiplica cada uno 4 por 2x es 8x y 4 por menos 3 es menos 12 ahora buscamos juntar los términos semejantes el 12 negativo lo paso al otro lado en positivo y el 5x positivo lo paso al otro lado en negativo reduzco términos semejantes 8x menos 5x me da 3 veces x 12 más 5 es 17 el 3 que multiplica al x pasa y divide sabemos que 17 entre 3 no es una división exacta por lo tanto allí lo dejamos es preferible tener una fracción como resultado que un número decimal redondeado porque ya desde el momento que redondeamos ya la respuesta no es exacta sino que ya es una aproximación entonces decimos el conjunto solución para esta ecuación será 17 tercios esa de allí sería entonces nuestra respuesta bien, espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos en una próxima oportunidad chau chau